A los que nos critican diciendo que venimos a la huerta para estar de ocio, tenemos una cosa que decirles. Tenéis razón. Técnicamente, si no nos pagan ni nos obligan y lo hacemos por diversión, pues es ocio, ¿no? Vamos a ver qué clase de ocio tenemos aquí. Por ejemplo, haciendo compost. Traemos restos de verdura de la casa. Y o bien los echamos aquí, o bien se los ponemos directamente a las lombrices y hacemos compost para las plantas. Como tenemos muy poca agua, hemos tenido que inventar un sistema para que nos cunda mejor lo poco que regamos. Estos son bancales hundidos, que están llenos de materia orgánica, que mantienen la humedad como si fuera una maceta. Y aquí se puede ver un poco el resultado con el calor que está haciendo y el poco agua que hay. Esta plantita de pimientos nos ha dado un poquito de pimiento, casi sin regarlo. Y la verdad que para el tiempo que le hemos dedicado no ha sido una inversión rentable. Así que esto es más por gusto que por lo que estamos sacando. Nos divertimos pues plantando en macetas cositas nuevas. ¿Eso qué es, Maite? Hibisco. Hibisco. Hibisco o pacífica. Y lo de atrás. Moral. Por aquí hay un moral. Esto es... Era. Era. Bueno. Esto era un membrillo. Como no nos pagan por hacerlo, pues si se muere... Nada, pues le damos un entierro digno y ya está. Mala suerte. Esta alcachofa no ha dado nada comestible, pero que está bonito. Pues así también nos lo pasamos bien. Y cuando hemos terminado de hacer el mantenimiento del jardín, nos sentamos aquí un ratito y charlamos con los amigos. Que es otra forma de ocio. También aprovechamos el espacio para hacer eventos como el recital de poesía que tenemos la semana que viene. Dos, 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 tres. La verdad es que aquí se pasa bien, haciendo cualquier cosa. Limpiando de hierbas que están demasiado crecidas, sentándonos aquí a charlar... Siempre se pasa bien. Y cuidando el entorno y cuidándonos a nosotras, que es lo que más falta nos hace. Así que nada más que hay que animarse y venir y echar un rato. y se comprueba lo bien que se está aquí. ¿Apuntarse es gratis? Y disfrutar también.